La Plana Distrital y Comunal de la Democracia Cristiana en Osorno anunció que impugnará el proceso de revisión de firmas presentadas por el precandidato alcalde del Partido por la Democracia, Alejandro Baeza, luego de que la Comisión Regional, encargada de validar el proceso de inscripción de candidaturas al proceso de primarias, que se celebrará en el mes de abril, le negará el acceso a la información sobre eventuales inconsistencias en el 5% del total de firmas presentadas por el candidato PPD. En conferencia de prensa, Marianela Buenchor, apoderada del candidato y actual alcalde Jaime Bertil, Emeterio Carrillo, presidente distrital de la ADC y José Luis Muñoz, presidente comunal de la colectividad, dieron cuenta de su inconformidad ante el proceso, por lo que solicitarán que sea una comisión nacional la que determine la validez de las firmas presentadas por Alejandro Baeza. Y en ese contexto, como inicialmente el candidato a Baeza presentó inconsistencias en este proceso de revisión previo, que el propio reglamento también establecía, ya del 5%, si él cumplía con un, digamos, con ninguna, si él no tenía ninguna objeción de este 5%, no había ningún inconveniente. Ahí el tribunal electoral calificaba y aprobaba inmediatamente, digamos, la candidatura. Y nosotros queremos impugnar el proceso, no estoy impugnando la candidatura, el proceso de calificación de las personas que patrocinaron al señor Baeza. En ese sentido, porque teniendo revisado el 5%, indica que hay una serie de información presentada en el proceso que son inconsistentes. Por ejemplo, nombres que no coinciden con los RUT, RUT incorrecto, por lo tanto no se puede verificar nombres, etc. Según detallaron el plazo final para la validación de las firmas de Baeza, venció ayer a las cero horas, cuestión que no ocurrió, por lo que el día de hoy la Comisión Regional conformada para supervisar el proceso debiera revisar el total de firmas presentadas por Baeza, luego de que se encontraran problemas en la concordancia entre RUN y nombres en la revisión obligatoria del 5% de los firmantes. Yo no me temo a calificar, no le pongo ningún calificativo hoy día. La única información que se entregó ayer es que había inconsistencia de información, RUT que no coincidían con los nombres, RUT incorrecto, nombres que no eran compatibles con RUT. No podemos verificar firma porque no tenemos acceso a la información. En tanto, el presidente comunal del PPD en Osorno, Juan Carlos Velásquez, indicó que esto se trata de una estrategia de la democracia cristiana para deslegitimar a un candidato que, según él, puede quitarle el municipio a Jaime Bertín y entregar la participación ciudadana que el PPD demanda. Entonces, este es el temor de la DCE porque ya el ambiente de la gente ya se está partitando en que nosotros sí tenemos la primera opción de poder recuperar un municipio para Osorno. Esta dictadura, hoy día tenemos funcionarios de nuevo donde el alcalde les quiere volar la cabeza. Respecto a las posibles inconsistencias encontradas en las firmas presentadas por Alejandro Baeza, Velásquez indicó que pueden darse errores y que es normal que el 5% inicial revisado los muestre, obligando entonces a revisar el 100% de las firmas. De acuerdo a lo planteado por la plana DCE, una vez impugnado el proceso de revisión de firmas, deberá ser una comisión nacional la que determine la validez de la candidatura de Alejandro Baeza y si este podrá o no competir con Jaime Bertín en las primarias de la concertación, que definirán el candidato alcalde del conglomerado en Osorno.